Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 26 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en tiempos de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida, la perderá. El que la pierda, la recobrará. Les digo esto. Aquella noche, estarán dos en una cama. A uno se lo llevarán, a otro lo dejarán. Estarán los dos moliendo juntas. A una se la llevarán, a otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿Dónde, Señor? Él contestó, Donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy, una vez más, como en el día de ayer, el Señor nos habla como del fin. Ayer decía, le hacían la pregunta a Jesús, ¿Dónde está? ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Y él dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. Hoy habla de la manifestación del Hijo de Dios cuando Él venga. Y pone en comparación el tiempo de Noé, el tiempo de Lot. La gente comía, compraba, vendía, sembraba, cosechaba, etc. Pero cuando Noé subió en el arca, vino el diluvio, todo se acabó. Lot salió de Sodoma, llovió fuego, todo fue destruido. ¿Por qué? Porque la gente no creyó el anuncio del reino de Dios. Nosotros no tenemos que tener miedo que al fin, o a los últimos tiempos, o al día final, el Señor nos está invitando hoy a estar preparados, a estar alertas, a estar listos, a estar dispuestos. Por eso dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Cuando yo quiero vivir mi vida a mi acomodo, a mi gusto, entonces me estoy perdiendo definitivamente. Pero cuando yo vivo mi vida, según el querer y la voluntad de Dios, para agradarlo a Dios, para servirlo a Él, para ganar el cielo, entonces estoy entregando mi vida definitivamente al amor de Dios. Entonces hoy, mis queridos hermanos, somos invitados a estar alertas, a estar despiertos. El Señor le dijo a los discípulos repetidas veces, velad y orad para no caer en la tentación. Si supiera el dueño de casa, a qué hora viene el ladrón, estaría en guardia. Pues nosotros no sabemos el día ni la hora en que viene el Señor. Por eso, estar despiertos, estar en guardia, vivir santamente, buscar que nuestra vida realmente le agrade al Señor. Desde Tierra de María les envío la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.